MYHYV, la Fiscalía pide 18 meses de cárcel para Javice por dejar morir de hambre a su perro. Un alarmante caso de maltrato animal se ha dado a conocer en los últimos días en relación con el mundo televisivo. Javice, es pretendiente de mujeres y hombres y viceversa, podría estar condenado por la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia a cumplir hasta 18 meses de prisión por haber dejado morir de hambre a su perro, un bulldog americano, el verano de 2016. Al parecer, el estronista se marchó a trabajar a Ibiza durante dos meses, por lo cual dejó al animal al cuidado de un amigo, según lo declarado Alevante EMV. Sin embargo, cuando regresó, se encontraba en un estado deplorable. Cuando se lo dejé estaba perfectamente y cuando volví ya estaba a punto de morir, relató Javice, a lo cual añadió que el perro siempre había estado bien cuidado. Fue el propio Javi quien, con un nombre falso, llevó al bulldog a la protectora animal Modepran de Paterna, Valencia, alegando que lo había encontrado abandonado. El centro aseguró que el perro se encontraba en una situación extrema, absolutamente caquéctico, deshidratado y con una leishmaniosis no tratada. El estronista reconoció no tener dinero para llevarlo al veterinario, por lo que lo estuvo cuidando dándole agua y suero para que mejorara, pero empeoró de nuevo al cabo de unas semanas. Un centro veterinario le practicó al animal una eutanasia humanitaria. Debido a su grave estado, el animal tuvo que ser sacrificado el 22 de junio de 2016, un día después de ser trasladado a la protectora. El centro veterinario en el que fue ingresado decidió practicarle una eutanasia humanitaria. El cuadro clínico en el que se encuentra es fruto de la desidia, negligencia y maltrato, pues el animal estuvo privado de alimento y con escasa agua, sin la debida atención veterinaria ni tratamiento de ningún tipo, comunicó el hospital en un informe. Gracias por ver el video.